¿Cuáles fueron sus tres apuestas que hicieron la diferencia, Nicolás? Uy, me fue más mal, Casale. Le cuento de verdad. Me fue muy mal. Yo dije, por ejemplo, la final de la Copa de Francia, que se jugaba el sábado, y enfrentaba a Lyon y a Paris Saint-Germain. Yo dije, yo lo voy a apostar a que Lyon puede ganar esa copa. Y ganó Paris Saint-Germain. Entonces, no me fue bien por ese lado. No le fue por ese lado bien. Yo dije que no me importaba cómo quedaba el partido entre Atalanta y Torino, pero que Duván Zapata hacía gol. Pues Duván Zapata no hizo ningún gol. No, más siquiera le salió. Y la otra apuesta que hice fue que en los play-offs del ascenso en Inglaterra, Juan Litz y Southampton. Sí. Yo dije que ganaba Litz. Hombre. ¿Sabe quién ganó? ¿Quién? Southampton. Bueno, bueno. No me salió ni media este fin de semana. Pero recuerde que las tres apuestas que hicieron la diferencia no necesariamente tienen que ser las que usted hizo, ¿no? Ah, pero a mí me gusta también hacer autocrítico. Bueno, muy bien. J. Asmantilla, las tres apuestas que hicieron la diferencia este fin de semana. Betson te lleva a ver a la tricolor en los Estados Unidos. Regístrate y por cada 50 mil pesos que deposites tendrás la oportunidad de ganar una experiencia VIP con la CL. Conoce más y participa en Betson.co. Autoriza Call Juegos. Le pegué a una de tres. Dije, ¿gana el Manchester United la FA Cup? Sí. Ganó el Manchester United la FA Cup. Dije, ¿gana Millonarios en Pereira? Empató Millonarios en Pereira. A nada de ganar. Y dije, ¿gana Hamilton en Mónaco? Ganó Leclerc. Bueno. Una de tres. Bien, una de tres. No está mal para un rookie. No estuvo nada mal, no, señor. ¿Qué dice Pacho Vélez? ¿Cuáles fueron las tres apuestas que hicieron la diferencia? Acerté dos de las tres. La primera que acerté fue la de el empate de Pereira y Millonarios. Creo que estuve muy cerca a perder esa. Pero bueno, la acerté. Acerté la victoria del Deportes Tolima sobre el Once Caldas, pero perdí rotundamente, fracaso total, en Mónaco. Porque para mí los dos candidatos eran Alonso y Hamilton. Y me fui por Alonso, perdí. Yo sabía que no ganaba Verstappen. Sí, pero claro. Como Jotas, que también se la jugó también de otro lado. Además, ahí la embarré. Perdí ahí. Pero bueno, lo volveré a intentar. No, pues claro. Con Belson. Bueno, lo volveré a intentar. Jotas Mantilla, las tres apuestas que hicieron la diferencia. Ya, ya le dije, ya le dije. Ah, usted ya. Balagueras, sí. Mira, las apuestas que van a hacer la diferencia, hablando de Copa América 20-24, ya se anunciaron los 101 árbitros que van a estar del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos. Y la apuesta que hace la diferencia, dentro de estos 101 árbitros, ocho mujeres. ¿Listo? La segunda apuesta que hace la diferencia tiene que ver con el Southampton. Tras pasar una temporada en la Championship, logra el ascenso a la Premier League. Colt de Armstrong. Ganándole 1 a 0 a Leeds United, Nico en Wembley. De Adam Armstrong, 22 goles en la Serie B. Un buen jugador es Adam Armstrong. Recibe 127 millones de dólares por subir. Ahora, la cifra se duplica si permanece una temporada y llegaría más o menos en acuerdos de televisión, patrocinios, a los 470 millones de dólares. Eso representa para un club estar, en el caso de la Premier League, en la Primera División. Y la tercera apuesta que hace la diferencia tiene que ver con la Liga Mexicana, porque se ha revelado que es la sexta a nivel mundial en asistencia en estadios. Esta temporada, 4.2 millones de personas asistieron a los estadios en México. Buen dato eso. Con Betson, vive una experiencia VIP junto a la Tricolor en Estados Unidos. Regístrate y por cada 50 mil pesos que deposites, tendrá la oportunidad de ver jugar a la CL como nunca la has visto. Conoce más y participa en Betson.co. Autoriza con juegos. Si faltaron las tres de Santi, las tres apuestas que hicieron la diferencia de Santi, para ir con Santi y con Sebastián Rueda. Se pasó de FM a FM. Casi no llegó, casi no llegó. Llegué, llegué, llegué. A ver, Santi. A ver, Santi. Las tres apuestas rápidamente de Moto 3, que es la tercera división del MotoGP. David Alonso, el colombiano nuevamente, vence su cuarto triunfo en el Moto 3. Esto fue en el Gran Premio de Cataluña. Luego, mi otra apuesta del fin de semana, Antonio, tiene que ver con el Barcelona. Esperaba victoria del equipo de Xavi Hernández. Bueno, la consiguió sobre el Sevilla. Y la que sí me descaché fue que en la final de la FA Cup había puesto al Manchester City sobre el United, donde terminó siendo el United el ganador. Muy bien. Este programa es presentado por Benson. Una apuesta hace la diferencia.